Tamara, ¿dónde quiere que cerremos? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿O qué medio? A mí me gusta siempre arriba. Vamos arriba, entonces arriba. Como eres martes... ¡Tú no viniste el martes! ¡Oye, jueves! Vamos con Tamara, arriba. Acá la primera foto. ¡De la hora de ser! Miren, esta fue la única fotografía que encontré de Luini y Santiago juntos. ¡Ay, mucha piel! ¿Pero cómo así? ¡Un collage! Moisés Salcé hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde dice que Luini Corporan reaccionó porque lo dejaron fuera de las nominaciones y los premios soberanos del 2021 al 2022. Pito, a ver si me llevas la bola porque me pierdo con esta que hubo unas nominaciones primero y otras después. ¿Las 2021 y 2022? ¡Ja, dime! Moisés Salcé dice que hay un miembro de Acro Arte que le hizo una campaña negativa interna. Ok. Santiago le pone... ¡Da el nombre! ¡Da el nombre! Y Luini le pone a Santiago... ¡Tu empleado! ¡Cóóóóó! ¿Cómo tú sabías? Mi amor, porque Robert Sánchez no quiere saber... Porque Robert Sánchez es la única persona que está ligada a Acro Arte. Y no quiere saber de Luini. Moisés pone... Luini Corporan, al periodista miembro de Acro Arte, Robert Sánchez o Enrique Medina, que es el manager de Alexandra. ¿Qué ustedes opinan? Enrique Medina no empleado. ¿Es justo dejar fuera a Luini Corporan? No es justo. Caigamos a piso y debatamos. Bueno, creo que en YouTuber debería de estar nominado. Debería de estar nominado. No como locutor, pero en canal de YouTube y YouTuber sí. Sí, yo también creo. Es que la plataforma de Luini es más o menos la que va a compitir con nosotros. Una pregunta. ¿Hace cuánto él tiene el programa radial? El equipo nuevo. Muchísimo. Ya hace más de un año. Entonces también debía estar nominado en ese programa. Ahora, segunda pregunta. ¿Tiene la fuerza Robert Sánchez de sabotearle la nominación a Luini? Sí, claro. Porque él pertenece a los miembros de Acro Arte. Sí, claro. Y no solamente eso. O sea, si él lo hiciera con alguien que tuviera otra relación con Acro Arte, pero Luini no tiene relaciones con Acro Arte. O sea, que es fácil para él. Y creo, mi amor, que ya sería algo como personal. No creo que Robert lo haya hecho, porque Robert no es así. No, mi amor. Robert es peor. Es peor, mi amor. Robert es peor de ahí. Robert el diablo. Bueno, lo que yo conozco de Robert... Tú trabajaste con él, tú lo sabes. ¿Pero fue él que la mandó a votar a ella de ahí? No, eso no es verdad. Eso fue verdad. No, él te mandó a votar, mi amor. Bueno, seguimos con la hora cero. Pero, mi amor, yo renuncié en el aire, linda. ¿Seguimos? También. Una mujer para verse bella no tiene por qué llenarse la cara con tanto maquillaje. ¿Quién fue que escribió eso? Salisa. El comité. Alguien pensando. Eso pierde el encanto. La sencillez. Siempre enamora. Mi amor, pero entonces pon una foto donde la otra persona no tenga el reguere de filtro. Pero es que yo lo que digo es una cosa para tú dar. Claro, no tienen filtro. Oye, para tú dar una pela de lengua, tú no puedes, mi amor, tener tanto filtro. Porque la gente no se fija en eso. Para tú dar una pela de lengua no puedes tener tanto maquillaje porque la gente no se fija en eso. Realmente yo tuve que ver dos o tres veces a Alessandra porque Alessandra tenía una... La cara se veía muy extraña. En pañestad. Muy rara. Ella estaba pasada de maquillaje. Muy rara. Y la lente de contacto de la otra. Y la lente de contacto de la KIA. Ella tiene los ojos azules, mi amor. Ella no tiene los ojos más. Esta peluquita, esta peluquita. Dos, mujeres, otra vez. Nunca vino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. ¡El de la novela! ¡El de la novela! ¡Feliz la novela! ¡Señores! ¡Recordando! ¡Cómo pudo con este amor! ¿Dónde está la telenovela, mi amor? ¿Dónde estaba Laura León? Laura León. ¿Dónde estaba Billy Gaiter? ¿Dónde estaba Billy Gaiter, mi amor? Y el actor, no recuerdo cómo se llama. Eric del Castillo. Eric del Castillo, amor. Entonces, esa historia se está viviendo ahora. Dos mujeres, un cabrillo. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre. ¡Feliz la novela! ¡Feliz la novela!